Acabamos de ver un caso sencillo donde seguir la metodología da resultados rapidísimo y es muy sencillo, muy fácil, natural. Vamos a ver un caso un poco más difícil en donde seguir la metodología nos lleva a encontrarnos con algún problema y pues hay que solucionarlo. Entonces, en este caso nos piden ya no que contemos el número de elementos de una lista de cadenas, sino que calculemos el promedio de una lista de números. Eso es algo también que parece muy sencillo y que además sabemos hacer muy bien y que lo vivimos haciendo para muchas cosas calcular promedios de una lista de números. Bien, entonces necesitamos el dato lista de números, pero ya tenemos lista de cadenas, lista de apellidos. Entonces, construir lista de números es algo muy parecido, o es vacía la lista de números o es el const de un número con una lista de números. Y eso es bastante sencillo y obviamente eso nos trae de inmediato la plantilla de cómo será una función que procesa listas de números. Entonces, una función que procesa listas de números tendrá dos casos, o es vacía la lista de números o no es vacía la lista de números y habrá que hacer algo con el primer elemento y habrá que llamar recursivamente a la función con el resto y luego combinar. Recordando eso, entonces vamos a ir paso a paso con nuestra metodología. La firma, el propósito y el encabezado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer firma, propósito y encabezado? Decirle qué hace nuestra función. Recibe una lista de números, devuelve un número. Fíjense que con el tiempo y uno lo va viendo, eso se va volviendo algo que inclusive a uno a veces le da jartera hacer, le da pereza hacer. Pero darle pereza a hacer esto hace que a otros que vayan a leer lo que usted hace, no entiendan lo que usted hace. Es verdad que como usted ya lo sabe, ya lo tiene mecanizado y ya empieza a hacer esto con cierto automatismo, usted quisiera dejar de escribir todo eso y escribir solo la parte del código, que es lo que va a correr. Pero si usted hace eso, después otros no van a entender lo que usted hizo, no van a poder modificar lo que usted hizo, no van a poder usar realmente lo que usted hizo. Entonces, esas cosas que parecen aburridas, perezosas, en todo caso las vamos a hacer todo el tiempo, porque es una costumbre que tenemos que asimilar y tenemos que hacerlo siempre. Además, esto a uno se le ocurre, uno lo ve y dice, ah, yo ya sé cómo fue porque lo acabo de hacer. Si usted coge un programa, lo ve usted mismo, que hizo usted mismo dentro de un año y no ha hecho estas anotaciones y usted no se acuerda cómo fue que lo pensó, cómo fue que lo diseñó, no se acuerda de nada de eso y va a perder mucho tiempo recordando esas cosas. Entonces, es mejor que quede documentado así, aunque esas cosas con el tiempo a uno le vayan dando pereza, pero son importantísimas de hacer y no deben dejarlas de hacer. El propósito, calcular el promedio de una lista de números. El encabezado, definir el promedio de una lista de números, recibir una lista de números y devuelve un número. En este caso pusimos cero, insisto, porque no es el código, sino algo que sea del tipo que se está esperando, que es el tipo número. Siguiente paso, las pruebas. Entonces, las pruebas, como siempre, las ponemos con este check aspect y decimos, bueno, yo espero que si invoco a promedio de la lista con una lista vacía, me dé el número cero, porque no hay números. Realmente uno tendría que pensar si en ese caso debería devolver un error o devolver algo, porque el promedio de una lista sin números, pues no es cero, porque no hay números. Debería ser, no le puedo sacar el promedio de una lista sin números. Pero bueno, pongamos por ahora que va a ser cero, definimos así. Bien, ¿y cuál sería el promedio, entonces, de una lista que tiene, por ejemplo, el número 1? Solamente una lista que tiene el número 1. Pues si solo es 1, pues el promedio es el número que hay allí, que es 1. Y si la lista tiene el número 4, el número 2, el número 3, ¿cuál sería el promedio? Pues uno llega y suma 4, y 2, 6, y 3, 9, y como son 3 números, dividido 3, eso da 3. Entonces el promedio debería dar 3. Y puede poner más casos allí, los que se le ocurran para sacar promedios de listas de números. Bien, y ya construimos los casos de prueba. Ahora viene la plantilla. Entonces la plantilla, como lo vimos allí arriba, pues es una plantilla que dice, vea, el promedio de una lista de números tiene dos casos. El caso, la lista es vacía, en cuyo caso, pues tenemos que definir qué devolvemos. Y el caso, la lista no es vacía, que aquí lo ponemos con un else. Y en ese caso tenemos que combinar el primero de la lista con el llamado recursivo a la función promedio del resto de la lista. Eso es lo que dice la plantilla. Bien, combinarlo de manera que la combinación de esas dos cosas nos dé el promedio de la lista completa. Bien. En este caso resulta que eso es lo complicado, porque no es natural pensar que el promedio de una lista, por ejemplo, 4, 2 y 3, que ahorita yo eso lo hice muy fácil, sumo 4 con 2 con 3, me da 9, divido 3, da 3. Pero ahora hay que pensarlo, según esta plantilla hay que pensarlo de una manera diferente. Hay que pensar en que 4, que es el primer elemento de la lista, lo tengo que combinar con el promedio de los otros dos elementos. Los otros dos elementos son 2 y 3, el promedio de esos dos da 2,5. ¿Cómo hago para sacar el promedio de los tres números con el promedio de 2 más este? Entonces no es algo que sea natural, no es promediar estos dos, matemáticamente no es sencillo hacer eso. O sea, ¿cómo expresar A1 más A2 más An dividido N, que es lo que es el promedio, en función de saber calcular A2 más An dividido N menos 1 de elementos y sumárselo a A1? Eso es una cosa, realmente no es natural, si ustedes se pueden hacer el ejercicio matemático van a encontrar que no harían así el promedio. El promedio no se calcula así, mejor dicho. El promedio se calcula sumándolos todos y dividiendo por el número de elementos. No se calcula naturalmente recursivamente. Entonces si no es natural calcular el promedio recursivamente, pues no es natural usar esta plantilla. Y entonces uno no tiene que aferrarse a que tengo que hacerlo con esa plantilla porque si no, no puedo. No. Hay que pensar qué es lo natural. Entonces, ¿cuál sería la codificación natural? Sería sumar todos los elementos de la lista y luego dividirlo por el número de elementos de la lista. Eso sería lo natural. Ya hicimos una función que cuenta los números, los elementos de una lista. Ya la vimos ahorita funcionando. Tendríamos que hacer una que sume los elementos de una lista. Y luego tendríamos que hacer la división entre eso. Y eso es lo natural al calcular el promedio. Seguramente cuando vaya a hacer la función sumar elementos, sí me servirá usar esta plantilla. O seguramente cuando vaya a hacer la función contar elementos, también me servirá usar esa plantilla. De hecho ya la usamos ahorita haciendo esa función. Pero no necesariamente todas las funciones recursivas tienen que seguir la plantilla si no es natural. Entonces, si es más natural hacer otra cosa, hay que expresar esa otra cosa y seguramente dentro de esas cosas que hay que hacer, pues habrá algunas con las que sí podremos utilizar la plantilla tal cual. Entonces, si sacar el promedio de una lista de números es dividir la suma de los elementos con el número de elementos de la lista, entonces uno lo que hace es colocar en una lista de deseos, bueno, esto es lo que voy a hacer, y ahora me falta por definir la función sumar elementos, por eso es lista de deseos, tengo que hacerla ahora, y me falta definir la función contar elementos, tengo que hacerla ahora para poder completar todo lo que tengo que hacer para sacar el promedio de una lista. Entonces ponemos en la lista de deseos sumar elementos y contar elementos. Y volvemos al proceso de diseñar cada una de estas funciones metodológicamente con cada uno de los pasos de la metodología. Entonces vamos a hacerlo para la función sumar elementos. ¿Cuál es la firma? Pues si una lista de números devuelve un número. ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, calcular la suma de los elementos de la lista de números LN. ¿Cuál es el encabezado? Pues va a ser la función sumar elementos, recibir una lista de números y devuelve un número. Eso es todo. En este caso pusimos el 0. Bien, ¿cuál sería el... lo afirma el propósito del encabezado de contar elementos? Entonces aquí están. También recibir una lista de números, devuelve un número, calcular el número de elementos que hay en una lista de números, y el encabezado sería... se llama contar elementos, recibe una lista de números y devuelve un número. Entonces ahí vamos haciendo las dos al tiempo. Siguiente paso. Entonces definir suma de números. ¿Cómo vamos a definir la suma de los elementos? Entonces vamos a hacer unos casos de prueba. Por ejemplo, sumar los elementos de una lista vacía. Si la lista no tiene elementos, pues la suma da 0 porque no hay nada que sumar. Si la lista tiene solamente el 1, pues va a dar 1. Si la lista tiene el número 4, el número 2 y el número 3, pues va a dar 9. Y así podemos poner más ejemplos de listas. Cogí las mismas listas de los ejemplos del promedio para reutilizarlas después. ¿Cuál sería la plantilla de contar, de sumar elementos? La plantilla de sumar elementos tendría dos casos. O el caso en que la lista es vacía, o el caso en que la lista no es vacía. En el caso en que la lista es vacía, habrá que decir qué se hace. Y en el caso en que la lista no es vacía, entonces habrá que tomar el primer elemento de la lista, la suma del resto de elementos de la lista, y ver cómo se combinan para que dé el resultado de sumar todos los elementos de la lista. ¿Cierto? Luego de escribir la plantilla, el código. ¿Qué hacemos entonces en el caso en que la lista es vacía? Si la lista es vacía, según lo que vimos en los ejemplos, debe dar 0. Entonces colocamos 0. ¿Qué hacemos en el caso en que la lista no es vacía? Ah, si la lista no es vacía, entonces tengo que invocar recursivamente a sumar elementos con el resto de la lista. ¿Qué me devuelve eso? Me devuelve la suma de todos los otros elementos. ¿Qué tengo que calcular? La suma de todos, del primero y del resto. Entonces, pues simplemente yo lo que hago es sumar el primero, que está de primerito. Y llamo recursivamente a sumar elementos con el resto, que me devuelve la suma del resto. Si sumo esos dos, me da la suma de todos. Fíjense que aquí sí fue natural usar la plantilla. Naturalmente da el resultado. Esa combinación es muy fácil. Entonces, como combinar es sencillo, uno sigue la plantilla. Si combinar no es sencillo, uno tiene que seguir su intuición, no necesariamente la plantilla. De igual manera, diseñamos contar elementos, que ya lo habíamos hecho antes, por eso no lo voy a hacer paso a paso, contar elementos entonces. Si la lista es vacío, pues no hay ningún elemento de acero. Y si la lista no es vacío, es sumarle uno a contar los elementos del resto de la lista. Bien. Hecho todo esto, ya tenemos nuestro programa. Vamos a ponerlo a correr. Como todo está aquí comentado, lo voy a descomentar. Voy a descomentar el código, el código de contar elementos. Voy a descomentar el código de sumar elementos. Voy a descomentar el código de promedio, que es la que queremos hacer. Esto era lo que no funcionaba, lo que no funcionaba. Este sí lo voy a descomentar, porque es el que dice la firma, el propósito y el encabezado de promedio y las pruebas. Ya. Si yo ejecuto esto, esperaría que pasara todas las pruebas. ¿Cuáles pruebas se van a ejecutar? Las pruebas de promedio, que son tres. Las pruebas de sumar elementos, que son tres. Y las pruebas de contar elementos, que son tres. Lo lanzamos. Y él dice, uy, error, división por cero. ¿Qué será lo que sucedió? Entonces, como pueden ver, división por cero. Yo me pongo a ver aquí, en esta ventana. Dice, pues fui a sumar elementos y dividirlo por los elementos y me dio división por cero. Inmediatamente, me pongo a ver cuándo contar elementos da cero. Cuando la lista es vacía. Luego, ¿qué fue lo que falló aquí? Pues aquí falló el caso en que la lista es vacía, en caso del promedio de una lista vacía. Porque se puso a contar los elementos, a sumar los elementos, dio cero, dividido, contar elementos dio cero y él no sabe dividir por cero. Luego, tenemos que trabajar ese caso. ¿Qué hacemos en el caso en que la lista sea vacía? Entonces, ahí podríamos hacer dos cosas. La primera, entrar a promedio, a la definición de promedio y decir, bueno, nos toca así aquí hacer una condición. Colocar. Parece que tenemos que mirar si la lista es vacía y en ese caso, entonces, tenemos que preguntar si es vacía la lista de números y decidir qué hacer. Yo creo que lo normal pongamos por ahora cero, aunque podríamos mandar un mensaje diciendo la lista es vacía, no tiene promedio. Pero para no complicarnos, pongamos cero. Y el segundo caso es si no, si la lista no es vacía y si la lista no es vacía, entonces, si nos quedamos con la definición que había. Sumar los elementos de la lista, dividido el número de elementos, ya sabemos que no va a ser cero. cerramos todo este condicional, cerramos el define y ejecutamos el número. Y aquí dice todos los nueve test pasaron. Como pueden ver, ese es el proceso también de depuración y de mirar los errores, etc. Si quieren ver, solo por ver un ejemplo, el caso del promedio de la lista de tres números, de cuatro, dos y tres, lo colocamos aquí, quiero saber cuánto da ese promedio, es decir, tres. Y bueno, pues este es el caso que quería mostrarles de diseño de programas con listas recursivos un poco más complejo que solo seguir la plantilla.